Cielo por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Siempre estás segura, que no te queda duda, cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Vivir, cielo para poder vivir. Vivir, cielo para morir. Vivir, cielo para被 해외, tu mirada. E si no te queda duda,estra él no te queda duda, cuenta con mi vida. Cada madrugada es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente Cierro para sofrer, fin, fin Cierro para poder vivir Cierro para sofrer, fin, fin